Para el miércoles seguirán las nevadas y tiempo gélido en las sierras de Baja California y Sonora, donde el termómetro descenderá a los menos 5 grados, mientras que la entrada de humedad del Golfo de México generará lluvias aisladas en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Se esperan heladas en Chihuahua, Durango y Zacatecas. En gran parte del territorio nacional prevalecerá el ambiente vespertino cálido a caluroso y escaso potencial de lluvias. Tiempo soleado con 28 grados en Tepic, lo mismo en Manzanillo, 31 grados en Guadalajara, 33 en Culiacán, 30 grados en León, Guanajuato, 25 grados en Pachuca, Cuernavaca, 30, Mérida, 34, Cancún, 28 grados. La Ciudad de México espera tiempo seco con una máxima de 26 a 28 grados. Para Enfoque Noticias, Noemi Cruz.